¡Suscríbete! Vamos a agregar la leche tibia en un recipiente, el azúcar, la levadura y revolver bien. Después agregaremos la harina, la mantequilla y el huevo y mezclaremos bien. Después de mezclar todos los ingredientes bien, vamos a amasar. ¡Suscríbete! Después de que veamos que la masa quede homogénea y compacta, la vamos a tapar con papel vinipel o en una bolsa por al menos una hora. Ahora engrasaremos una bandeja y vamos formando las bolitas de pan. Estas bolitas al igual que la masa las reservaremos en una bolsa por al menos una hora más. Ahora alisaremos el sartén dejándolo a fuego medio para que coja calor. Después de que el sartén esté bien caliente dejaremos la yema al mínimo y agregaremos los panes. Los taparemos y los asamos 5 minutos por cada lado y ya está. ¡Gracias! 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 Y ya, aquí están nuestros panes caseros sin horno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!